José Ángel Este gozo no va a pasar Este gozo no va a acabar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a acabar Son veinte años alabando de aquí para allá Veinte años cantando a Cristo alabando Al son de merengue y con este mambo Al diablo tan feo yo sigo machacando Este gozo no va a pasar Este gozo no va a acabar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a acabar Son veinte años alabando y fingiendo De aquí para allá traigo sal y fuego Alegría latina de Jesús la cura Y para que lo sepa soy cristiano cinco estrellas Este gozo no va a acabar Este gozo no va a acabar Y este gozo se va a parar ¡Ay no! Y este gozo se va a acabar ¡Ay no! Y este gozo se va a acabar ¡Ay no! Y este gozo se va a acabar ¡Ay no! Alegría familia Excuse me John Raymond ¡Alegría familia! ¡Así! Toma Gracias a Dios y a ustedes mi gente Por estos veinte años de ministerio Ahora quiero que me ayuden a celebrar Contestando esta pregunta Dime que es lo que Dime que es lo que De la tiniebla a la luz ¿Que a tu prefieres? ¡La luz! Dime que es lo que De la unción a un millón, ¿qué tú prefieres? ¡La unción! Dime qué es lo que ¡Vamos, dime a ver! Pero dime qué es lo que ¡Vamos, dime a ver! Dime qué es lo que ¡Vamos, dime a ver! Dime qué es lo que ¡Vamos, dime a ver! De una Dalila a Jesús, ¿cuál tú prefieres? ¡Jesús! ¡Celebra, celebra! ¡Alegría! ¡Gosa! Toma, toma, diablo, toma ¡Vigilia, vigilia, vigilia! ¡Gosando! ¡Jeje! ¡Dame rumba! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Porque tú cambiaste mi lamento ¡En alegría! ¡Ahora yo bailo y me gozo! ¡En alegría! ¡Yo vivo mi vida alegre! ¡Por eso le canto así! ¡Aunque vengan los problemas! ¡Yo sigo cumpliendo en ti! ¡Y si tú no estás conmigo! ¡Mi vida no es igual! ¡Necesito tu presencia! ¡Para poder continuar! ¡Ay, pero se tú son bueno! ¡Se tú son bueno! ¡Vámonos goceos! ¡Para arriba! ¡Y se encendió la fiesta! ¡Ese soy yo! ¡Machete, machete! ¡Jan Raymond! ¡Ahora vengo con los Aleluya! ¡Rafi! ¡Dímelo, Jan Raymond! ¡Dj. José Ángel! ¡Rafi! ¡No importa tus problemas ni la situación En medio de las pruebas, alaba al Señor No importa tus problemas ni la situación En medio de las pruebas, alaba al Señor ¡Sí! ¡Rafi! ¡Dímelo! Como David danzaba, también quiero danzar Levanta hoy tus manos, levanta hoy tu voz Por medio de este canto, grita gloria a Dios Por medio de este canto, grita gloria a Dios Y él te dará, y él te dará, y él te dará Victoria rotunda, con Italia, las tantes Así, Rafi, aquí ya el reino colosal, aleluya Ahí, adórale quien dice, alábale ahí Dímelo Feri, alaba Palante, palante, y nunca para atrás Y si a mí se acerca, te voy a ignorar Y si a mí se acerca, te voy a contestar Te subí al cristal, te subí lo vidrio Te subí lo vidrio Te subí al cristal, te subí lo vidrio Te subí lo vidrio Llegaron los aleluya y la fiesta Llegaron los aleluya y la fiesta Y cuando sonaba el mambo decía Y cuando sonaba el mambo decía La fiesta Y el mambo La fiesta y el mambo La fiesta y el mambo Alábale, alábale con los aleluya y llame Así, este es un mambo glorioso Alábale con las manos, alábale con los pies Alábale con el alma y alábale como quieres Alábale con las manos, alábale con los pies Alábale con el alma y alábale como quieres Alábale con un brisquito, alábale con media vuelta Alábale como el te entera, alábale como quieras Como tú quieras, celebra a Cristo, celebra El Estadio del Santo, aleluyando, aleluyando Rafi, aleluyando, aleluyando Alábale con las manos, alábale con los pies Alábale con el alma y alábale como quieres Alábale con las manos, alábale con los pies Dímelo Feli, alábale como quieras Alaba con un brisquito, alaba con media vuelta Alaba con vuelta entera, alábale como quieras Celebra, celebra todo lo que reza Alábale como quieras, alábale como quieras Levanta la mano, que aquí llegaron los aleluyas Aleluya, aleluya, Jan Raymond, Rafi, ay si, ese soy yo Sácale la lengua, así, súbelelo, sube, saló Sácale la lengua, le da patatas, aleluya Sácale la lengua, súbelelo, ajá Sácale la lengua, súbelelo, sube, saló Sácale la lengua, celebra, Cris, celebra Sácale la lengua, Rafi, Jose Ángel Sigan Raymond ¡Alábalé!